Muy buenas señoras y señores antes de empezar el vídeo diré que ya no jare más historias con mi personaje debido a que me resulta muy complicado editar. Y otra cosa les recomiendo que vayan a la pestaña de comunidad y que voten. Bueno, un anónimo me envió una instancia del SCP-001 el fajo de papeles veamos que SCP sale. Objeto. SCP-1025 clasificación del objeto. Seguro procedimientos especiales de contención. Debido a su potencial como arma biológica capaz de destruir toda la vida de la Tierra, SCP-1025 debe estar mantenido en una bóveda subterránea aislada, asegurada por no menos de 10, 10, guardias armados, los cuales deben ser alternados semanalmente y controlados para comprometer agentes infecciosos. La bóveda debe estar equipada con un explosivo de termita que detone a la primera señal de brecha en la contención. Revisión. SCP-1025 debe ser mantenido en un casillero protegido con contraseña. Investigación adicional requiere la aprobación de los 5. Descripción. SCP-1025 es un libro de tapa dura, de aproximadamente 1,500 páginas. La cubierta y el bloque incluye el título de Enquiclopedia Ozcomondiseas es la enciclopedia de enfermedades comunes. La página del editor indicada en el libro fue impresa en 19 por imprenta. Ninguna otra copia de un libro con este título y editor ha sido encontrada, y no existe ningún registro del editor. Los lectores del libro parecen exhibir los síntomas de cualquier enfermedad sobre la que se documenten. Este efecto puede tomar entre y horas en manifestarse. Véase Informe de Pruebas. Nexo 1025-01. Informe de Pruebas Sujeto. D-1025-01. Prueba. El sujeto leyó la entrada titulada Resfriado Común. Sujeto observado durante varias horas. Resultados. El sujeto comenzó a toser dentro de dos horas, y cuando se le preguntó, afirmó sentirse un poco dolorido, aunque lo atribuyó a formas de dormir incómodas. Sujeto. D-1025-02. Prueba. El sujeto leyó la entrada titulada Varicela. Sujeto observado durante varias horas. Resultados. Luego de una hora, se observó al sujeto rascarse en no menos de cinco puntos en su cuerpo repetidamente. Los registros históricos del sujeto indicaron que había contraído viruela a la edad de ocho años. Observada posible evidencia de que el objeto puede anular las inmunidades naturales. Sujeto. D-1025-03. Prueba. El sujeto leyó la entrada titulada Cáncer Pulmonar. Sujeto observado durante varias horas. La prueba iba orientada a determinar la capacidad del libro para acelerar el avance de las enfermedades. Resultados. Se observó al sujeto toser 4-10-6 una cantidad significativa de veces durante el transcurso de horas en una reducida cantidad de tiempo. El sujeto negó sentir molestia alguna, pero la observación de la respiración del sujeto indicaba irregularidades. Sujeto eliminado y enviado para autopsia. No hay tumores aparentes. Nota. Claramente no esperamos lo suficiente. Pero todos oímos la tos y su respiración similante. Sujeto. D-1025-04. Prueba. Prueba anterior repetida, pero con el sujeto observado durante siete días. Resultados. Una gran cantidad de tos y jadeo, más allá de lo considerado normal. Sujeto eliminado y enviado para autopsia. No hay tumores aparentes. Note. ¿Qué pasa si la enfermedad desaparece después de la muerte, haciendo a la infección aún más insidiosa? Sujeto. D-1025-05. Prueba. La misma que la anterior. Resultados. Igual que los anteriores, solo que el sujeto fue enviado para ser viviseccionado, utilizando datos expurgados horas antes de expirar debido a un shock. No hay tumores aparentes. Nota. Tenemos que seguir intentándolo. Imagina si este fuera un agente infeccioso. Imagina si hubieran más libros como este allí fuera. Pruebas redundantes censuradas por brevedad. En resumen, cada prueba utiliza un sujeto de clase D, que leyó una entrada del libro, y fue sometido a vivisección en busca de señales de infección siguiendo los síntomas informados. Luego de la prueba 15, la investigación fue movida a una instalación aislada dedicada en, provista por tres investigadores y dos miembros de seguridad. Un personal de clase D entregado a la vez, según sea necesario para minimizar las necesidades de espacio y de racionamiento. Sujeto. D, 1025-27. Prueba. El sujeto leyó la entrada titulada apendicitis. Ya se había sometido a una apendicectomía a la edad de 16 años. Observado por tres días. Resultados. Luego de 52 horas, el sujeto se quejó de dolor de estómago o malestar abdominal significativo. Se realizó la vivisección. No se encontró apéndice, pero el área donde debería estar normalmente se veía un poco más enrojecida de lo que debería estar, en consenso general con el personal de investigación. Sujeto. D, 1025-28. Anteriormente investigador. Prueba. El sujeto había desarrollado tos persistente, a pesar de nunca haber leído SCP-1025, y fue puesto en observación durante una semana. Resultados. Nada aparente durante seis días. A las 0930 horas del día 7, el sujeto parecía ser un poco más alto que el día anterior. Señalado como evidencia de que las propiedades anómalas del objeto pueden causar generación de enfermedades distintas de las investigadas por la víctima, y sin observación directa de material leído. La vivisección ha sido considerada, pero revocada por el momento. Nota. Se escapó. Ese bastardo loco se escapó de alguna forma. Hemos sido estúpidos. El aumento de la altura es un síntoma clásico de SCP-016 adaptado al estrés de ser confinado en esa habitación. ¿Quién sabe con qué venía primero, o a quién le importa? Había una rejilla en el techo. Unos cuantos pies de altura, y unas cuantas pulgadas más delgado, y él encajaba fácilmente. Él podría estar allí ahora mismo, haciendo crecer garras y vomitando sangre infectada por todas partes y teniendo quien sabe qué otras enfermedades latentes con él. SCP-008. SCP-742. Oh, Dios, ¿qué hay si él viene con SCP-217? Nexo 1025-02. Un equipo de recuperación fue enviado a la instalación el barra a barra luego que no se pudiera hacer contacto con ella durante 72 horas. Los agentes encontraron a los investigadores y sellados en la cabina de observación, ambos vistiendo trajes de contención biológica. Casi todos los tanques de aire estaban agotados. El agente fue encontrado arrastrándose a través de los ductos de ventilación de la instalación con su arma de servicio desenfundada. El investigador se encerró a sí mismo en los cuarteles con un lanzallamas improvisado, hecho a partir de un aromatizante en aerosol y una caja de fósforos. Una entrevista posterior indicó que no estaba subiendo por los ductos, sino que simplemente había usado su tarjeta para abandonar la cámara de observación mientras los demás investigadores estaban distraídos. El agente fue encontrado muerto en un armario de suministros bloqueado desde dentro, con varias botellas de agua y raciones empaquetadas vacías. La puerta había sido provista de un sello hermético con bolsas de basura y cinta adhesiva. Nota. Luego de una revisión cuidadosa de toda la investigación sobre SCP-1025, voy a pedir una evaluación inmediata de quien aprobó el uso de 27 sujetos de clase B, una instalación aislada y un búnker subterráneo para este despilfarro de dinero. Ningún agente infectado con algo fuera de lo normal fue encontrado en ningún lugar donde este objeto fue puesto a prueba. Y cada miembro del personal involucrado había pasado un examen psiquiátrico básico durante el año anterior. No tengo ni idea de lo lejos en la cadena de mando que este efecto de hipocondría por poder puede alcanzar, o cómo funciona, y, francamente, no veo ningún beneficio en saberlo. Métanlo en una caja, bloqueenlo, y por el amor de Dios, traten de no preocuparse por ello. O cinco. O cinco.